Padres de familia de la primaria Guadalupe Hinojosa de Murat, situada en la colonia Odisea del municipio de Santa María, Tzompa, acusaron a los maestros de esta institución de malversar 390 mil pesos que fueron enviados por el gobierno federal para el mejoramiento del inmueble, encabezados por Marisela Cristóbal Vicente, tesorera del Comité de Padres de Familia. Decenas de inconformes impidieron la mañana de este miércoles el acceso al plantel como medida de presión para que las autoridades educativas auditen a los encargados de esa escuela. Hoy sacamos a la luz que estamos enterados que estamos en el programa de escuelas de calidad y de tiempo completo recibiendo 90 mil pesos anuales y los maestros reciben 3 mil 800 por el pago de las extras que ellos reciben. Hoy lo estamos sacando a la luz, por eso estamos teniendo todo este problema. Exigimos una auditoría para nuestra escuela, porque como padres de familia y como comité tenemos el derecho de saber dónde se aplicaron esos recursos, porque nosotros como padres de familia hemos mantenido desde la estructuración de la escuela hasta los materiales más mínimo, hemos cooperado nosotros como padres de familia. Los manifestantes aseguraron que en octubre pasado, con la designación de un nuevo director, descubrieron que la Secretaría de Educación Pública ha enviado durante cuatro años seguidos recursos extraordinarios por 90 mil millones de pesos. Según las denuncias, ni la directora de aquel entonces, Lidia Esther Cruz Ortiz, ni los mentores que laboran en ese centro educativo notificaron a los padres sobre esas partidas y menos, se implementaron mejoras en el plantel. Los inconformes acusaron a las anteriores administraciones del Comité de Padres de haber actuado en contubernio con los presuntos responsables, incluido el actual presidente, Isaías Cruz Santiago. En primera es lo siguiente, a la llegada del nuevo director, no hay ese acercamiento con los trabajadores de aquí, de la misma institución. Ahorita son muy allegados con la tesorera y la secretaria. Yo al momento no sé nada de lo que está pasando. Hoy me encontré con la sospecha de que tienen la policía y hay un conflicto con los padres de familia. Pues no están en contra, nadie. Lo que pasa es que ahorita pues la recepción de la documentación es la que los ha traído ahorita en contubernio. Que él no acepta recibir los documentos así de manera aislada, no, que esté en presencia de un respetante del instituto. El nuevo director de la escuela, Oscar Soriano Tapia, quien recientemente fue nombrado por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, se ha negado a recibir los reportes administrativos que dejó la anterior directora sin un representante del gobierno como testigo. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.